dar la anulidad de esta ley, porque la degradación del orden constitucional es completa y pasa por todos los poderes públicos. Y yo sí creo que hay que hacer dos cosas desde el punto de vista de la comunicación, y es ocuparnos de los dos extremos. El primer extremo es la comunidad internacional, y para eso, como les digo, tengo una reunión ahora, en media hora, para un equipo de trabajo elaborar lo que es el mensaje a los embajadores y a las cámaras binacionales de industria y comercio, de manera que ellos puedan alertar a lo interno, que bueno, que el que se meta por acá estará aprovechándose de un acto ilegal para hacer un negocio que al final lo puede perjudicar. Y luego, en el otro extremo, está la comunicación sencilla. La comunicación no solo a través de redes, hilos y todo esto, que es lo que más o menos uno ha venido haciendo. Yo voy a sugerir que se haga una infografía, es decir, un pequeño diagrama de las cuatro áreas que yo acabo de mencionar, o cinco áreas, y cómo de cada una de ellas puede derivar un riesgo, y que eso pueda circularse por todas las redes, y ustedes puedan, con esa infografía, además, poder hacer otras reuniones vía Zoom, o no sé si a nivel vecinal, en vía presencial, con pocas personas, con la protección de vida, etcétera, etcétera. Entonces, estoy de acuerdo con María Luisa cuando hizo su comentario, y creo que, en efecto, hay que ocuparse del tema de comunicación, y creo que esto también engloba un poco la respuesta a Blanca cuando habla de la alarma. Es que eso es lo que tenemos que comunicar. Porque tú lees la ley y tú dices, oye, pero qué bueno, mira, el Estado va a poder hacer esto, y va a poder recuperar aquello, y todo lo demás. Y si tú no eres abogado y no estás muy enterado de esto, a ti te dicen, ¿el Estado podrían aplicar las normas que sean un estorbo para tal cosa? Ah, bueno, me parece buenísimo, quiten esas leyes fastidiosas que no dejan que podamos recuperar el salario. El veneno está ahí, son caramelos de cianuro, como cuando le dicen a los empresarios, pueden hacer cláusulas de protección de inversiones y crear medios de resolución de conflictos. No, o sea, el veneno está en otro lado, esto es un caramelo de cianuro. Y finalmente, sobre los contratos, como dije antes, de acuerdo a la ley supuestamente perviven hasta después de su vigencia. Pero yo estoy seguro que primero siempre van a conseguir gente vagabunda que se mete en estos negocios como se han venido metiendo. De hecho, hay quienes dicen que esto es una continuidad de todo lo que ya se venía haciendo y termina por ratificar todo lo anterior. Yo, para mí, tengo que esto es todavía peor, porque esto da más facultades y en peores condiciones al ejecutivo que lo que es el decreto de estado de excepción por emergencia económica. Entonces, habrá que fajarse y habrá que tener nitigio y por eso es que hay que preparar todo el terreno para desconocer los efectos de contratos y señalar claramente que quien se mete en esto está actuando de mala fe en contra de los intereses de la República. Entonces, eso es lo que puedo decir como comentario a tu pregunta y creo que con esto las he englobado todas. Patricia, no sé si queda chance de algo más. Sí, solamente acá Denko Seligo dice que si quería saber si hicieron la jugada oficial de siempre de introducir un recurso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para buscar la constitucionalidad de la ley. Si no lo han hecho, para hacerlo pertinente, dice Senko. No, ellos claro que no han tenido tiempo porque la ley apareció en receta el 12 de octubre. Entonces, probablemente intenten hacer esto. Lo que pasa es que cuando ellos alegan la supuesta supremacía, incluso con poderes supraconstitucionales de la Asamblea Nacional Constituyente y Legítima, bueno, sus actos no pueden quedar sometidos entonces al Tribunal Supremo de Justicia. O sea, un acto de la constituyente no puede ir a recibir la bendición de la Sala Constitucional. Y resulta ser, por cierto, que la supremacía de la Sala Nacional Constituyente, aún si hubiera sido legítima, no es tal. O sea, no puede ir contra los poderes constituidos porque la constitución está vigente. La única manera que ella pudiera actuar contra un poder legítimamente establecido es que ese poder, digamos un hueso, el Ministerio Público, bueno, decida entorpecer su misión, que no es otra, sino únicamente hacer una nueva constitución y de ahí desarrollar un nuevo ordenamiento jurídico. Entonces, ese cuento de la supremacía de la Sala Nacional Constituyente, aún siendo legítima, no existe. Pero como es lo que ellos han vendido, bueno, no creo que entonces puedan ir a pedir bendiciones a la Sala Constitucional porque están debajo de ellos. O sea, en base a la fórmula de ellos, Dios dao que ellos pueden destituir a Maduro mañana. Y a todas las salas y hacer todo lo que le da la gana porque está por encima de la Constitución. Es un parlamento no atado a la Constitución que sustituye y usurpa las funciones de la Asamblea Nacional. Imagínense usted, sin hacer una nueva Constitución. Bueno, creo que eso responde la pregunta. Ya estamos en la hora. Solamente Goyo para el cierre y muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por el espacio. Gracias a nuestros amigos de La Causa R. Dejamos a Goyo en la palabra y culminamos entonces este foro productivo. Gracias. Goyo. Goyo. Cuando tiene que conectarse, no se conecta. Aló, aló. Listo, listo. Te escuchamos. Aló. Bueno, buenos días. Bueno, de verdad, Juan, te agradecemos profundamente. Todos los que han estado conectados por esta interesante intervención sobre un tema que nos tiene preocupados a todos los venezolanos y que esto nos debe servir para activarnos hacia la consulta, de activar todos los sectores de la sociedad civil, sobre todo. Que la sociedad civil se internalice de que hay un grave problema, de que esto viene creciendo, de que esto nos trae un problema para todo el país, que es la radicalización que tiene el régimen en esto. Y esfuerzo que ustedes han hecho, con otro dirigente de todos los sectores, de todas las organizaciones donde han venido explicando lo que significa esta ley ilegal, en la cual, bueno, hoy tú has disertado sobre algunos de los pormenores de lo que significa esto. La verdad que le agradecemos a todos los dirigentes que se han incorporado a esto y que creo que pueden ser portavoces y que podamos nosotros tratar de llevar esto como una herramienta que la gente entienda del gran peligro que estamos atravesando en este momento. Así pues, Juan, en nombre del Frente Amplio de Caracas, queremos agradecerte a ti por esta iniciativa que hemos tenido y que tú sigas ayudándonos y de poder hacer esto posible, no solamente en esta oportunidad, sino que lo podamos hacer en alguna de las parroquias de Caracas con participación de los vecinos, que es bien importante. Una vez más, recalco de que hay que despertar a la sociedad civil para que participe conjuntamente con todas las organizaciones políticas y todas las organizaciones sindicales, gremiales, y todo lo que tenga que ver, porque es una hora bien importante que debemos estar atravesando en Venezuela y que debemos de aprovechar esta oportunidad para tratar de hacer los reclamos necesarios para que sea oída la voz de Venezuela ante el mundo. Así que muchas gracias, Juan Manuel Rafali, quien destacado profesor universitario, quien hoy ha dado un tiempo para que estemos oyendo esta importante disertación. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y feliz sábado, feliz fin de semana. Muchas gracias, quedo a la orden de todos ustedes. Gracias Patricia, gracias Goyo y a todos los que están aquí, quedo a la orden. Yo soy un soldado más en esta lucha, igual que ustedes, y bueno, vamos para adelante. Aquí lo que no podemos es ni bajar la cabeza ni doblar las rodillas. Hay que ponerle una mano en el pecho a esta gente y lo haremos una vez más hasta que se logre el objetivo final de un cambio que nos lleve hacia un futuro mucho mejor como país. Saludos a todos. Gracias.